Un pasito para el otro, mejor el cha-cha-cha Y si bailes su catuca, mejor el cha-cha-cha Soy bajito para el ritmo, con el suave de neito ¡Ey, llegame tu loquillo! Vamos al lado ahí, parándote solo Lo que a ti te dice, te llega a cuadrar su mamá a vivir Frío, 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 frío ¿Quieres mamita? ¿Quieres mamita? ¿Quieres mamita?